Ay, pobre mujer, solo de pensarlo me estremezco. ¿No es un suceso tan alarmante? Dicen que ocurre a razón de más de una vez por segundo en la tienda. 83 por minuto, según las últimas estadísticas. Sí, pero no a bordo de un avión. Alguna vez pasará de todos modos, ¿verdad oficial? Sí, pero es un caso raro, infrecuente. Yo tenía entendido que se prohibía viajar en avión a las señoras que se encuentran en ese estado. Sí, así es. Sin duda ella tuvo interés en ocultarlo. Pero ahora, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya se lo advertía. Se decidió demasiado tarde. ¿Tan necesario le ir a hacer este viaje? Precisamente por eso. Tiene una hermana casada en Navarro. Allí hubiera sucedido todo. Y allí hubiera quedado. Su puñado está dispuesto a quedarse con él y adoptarlo. Ya, comprendido. Abierto a 25 dólares. No vale, no vale. Tengo seis cartas. Vaya, no adiós. Pues resulta que sí vale. Solo hay cinco, como contaré yo. ¿Rezas todavía, abuelita? Sí. Ahorres por ella. La providencia es solo el recurso de la fantasía para cubrir los huecos de la razón. ¿Lo comprende? Yo solo comprendo que es usted uno de esos ateos que no creen en Dios. Por favor, señora, no emplee esas expresiones tan anticuadas. Ni creemos ni dejamos de creer. Solo dudamos. Yo tengo acerca de Dios mi propia idea. ¿Quiere saberla? Me parece más interesante la idea que Dios tenga acerca de usted. Escaléralas. Yo también tengo escalera. Pero me parece que vale más porque todas son igualitas. Señores, ¿qué racha lleva? Lo adoptarán, dice usted. ¿Y qué apellido llevará? ¿El del adoptante o el del padre verdadero? ¿Qué más le hará? Nada, una simple curiosidad. ¿Y por qué pregunta usted tanto? Tiene un micrófono ahí. Por eso era todo. Calaya. Esto le va a terminar para siempre. Suerte. Es mía, yo estoy a mi derecho. Es usted un pasajero y eso me impide decirle lo que pienso de usted. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ha de lugar así en las vidas ajenas? ¿Para qué? No soy yo. Son ellos. Los que quieren subirse a un pedestal para que todo el mundo les aclame y les juzgue. En otro tiempo no se entraba en las vidas privadas. Vaya, si se entraba. Solo que entonces eran chismorreos de plaza porque aún no estaba inventada la radio. Yo soy solo un instrumento. Si me agasajan cuando les resulto útil, que se aguanten cuando ocurra lo contrario. Yo no hago los sucesos. Me limito a contarlos. Mi profesión está reconocida por las leyes y tengo derecho a decir... Ya está bien, Carrara. Déjelo ahora. Bueno. ¿Cómo quieres? ¡Ay! ¡Ay!